Aquí no son el grupo Schlacht-Lofblombs, sino el director general del Goethe-Institut, mi chefe, aplausos por favor. Y nuestros socios muy importantes para nosotros. Aplausos por favor. Bravo. Como se podrán imaginar, este año con tantas actividades no hubiera sido posible sin el valioso y gran apoyo de mucha gente y de muchas instituciones en Alemania y en México. Hoy queremos agradecer especialmente, entre muchos otros socios y patricionadores, a nuestros socios premium, BSF, aplausos. Bravo. Bosch. Bravo. Volkswagen. Yeah. Y Daivage. Bravo. Gracias a su gran apoyo, pudimos realizar, por ejemplo, el Pop-Up Tour, un tipo de año dual condensado que estará durante todo el fin de semana en la explanada poniente del Monumento de la División. El Pop-Up Tour presenta cuatro condenadores, talleres para niños, jóvenes, cursos de alemán, cuantar, cuentos, conciertos y mucho más. Además, han sido muy importantes otras instituciones alemanas como el Servicio Alemán de Intercambio Académico, el PDI, la cooperación alemana y la Cámara de Comercio Mexicana Alemana, que han contribuido fundamentalmente a enriquear y ampliar nuestra programación a lo largo del año. Y también, por supuesto, fue esencial el gran apoyo y la excelente colaboración de las instituciones mexicanas, los festivales, museos, universidades, etc. Son tantos y tantos que es difícil mencionarlos todos si no queremos pasar la noche aquí en vez de escuchar el concierto. Así que un gran gracias a todos juntos. ¡Bravo! De manera especial, solo quiero agradecer hoy la excelente colaboración de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el apoyo brindado por la delegación Cuauhtémoc para la realización del Alemania Fest y, por supuesto, el gran, gran trabajo de nuestro maravilloso, fantástico e increíble equipo del año dual. ¡Bien! Y también, y muchísimo, agradecemos a todos ustedes, a todo el público mexicano, su entusiasmo e interés en nuestras actividades. ¡Bravo! Hasta ahora, más de 4.400.000 personas han visitado y disfrutado nuestros casi 1.400 eventos del año dual en 53 ciudades de su bellísimo país. Alemania-México, alianza para el futuro, fue el lema del año dual y creemos que con todas las actividades, intercambios y encuentros entre artistas, expertos de muchos ámbitos, y el interés y la curiosidad del público para conocer más de Alemania que su equipo de fútbol o la cerveza. Hemos logrado cumplir con nuestro lema. En tiempos como ahora, es importante crear nuevas alianzas y a pesar del gran océano que separar a nuestros países, sentimos que hemos logrado ampliar considerablemente el puente que una a nuestros países en amistad y respeto mutuo. Y ahora, ya no les quitaremos más tiempo, les queremos pedir una cordial bienvenida a Centsu Piña. Que se divierten mucho y bailen todo lo que da. Muchas gracias. ¡Vamos aquí! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!